El rey Sandro es una persona afable, amante de todo lo que le rodea. Se siente afortunado de tener como su familia, además de a su hermana la princesa Nectar, a todos los animales del bosque, pues entre todos se cuidan los unos a los otros. Queridos amigos árboles, qué maravillosa canción y qué maravilloso día hace. Cada vez me gusta más contemplar el magnífico bosque que nos rodea, tan verde, tan fresco y tan lleno de vida. Me siento tan afortunado de vivir en este milenario bosque, con el hermoso valle, las montañas majestuosas y los grandes ríos. Amo todo lo que me rodea y me siento feliz de vivir con mi hermana la princesa Nectar y con todos los habitantes del bosque, que también los considero parte de mi familia. Soy el rey de mi reino, dicen que soy muy valiente, soy feliz en el bosque y este río, con mi hermana princesa del castillo. Tengo una suerte increíble, soy guapo y también invencible. Sigo la torre y tengo un gran espejo, donde contemplo lo hermoso que es mi cuerpo. Con el dragón lo vais a pasar bien, aunque un poco torpe es. Me llevará volando a otro lugar, pues le encanta viajar. Soy el rey de mi reino, dicen que soy muy valiente. Si me llamas, acudo siempre presto, con mi espada yo lucho contra el viento. El viento. Queridos árboles, veo que está todo en orden en el bosque, así que volveré al castillo. Tengo muchas cosas que hacer. Adiós, adiós, Raizandro. Y mientras tanto, al otro lado del río, en una pequeña cabaña, la bruja está ideando un plan maléfico que afectará a todos quienes viven en el bosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!